¿Qué pasa aquí con la masa madre? Desde el principio de la empresa hace dos años y cada día la refrescamos con un poco de agua y un poco de harina. Depende de la temperatura de fuera, de la humedad, eso es el toque del panadero. Cada masa madre tiene un sabor diferente y eso realmente es la masa madre de David, nuestro panadero que la gestiona y su pan no lo puedes encontrar en una otra panadería que sería del mismo método, todos iguales, el sabor sería un poco diferente. Es como personalizas el pan, ¿no? Es que no usamos levadura química ni nada, ni levadura de panadería y entonces lo que hace la fermentación es solo la fermentación natural de la agua y la harina. Y luego sigue, en nuestros panes ponemos hasta 25% de esto, de la masa madre. Y luego hay una fermentación larga, nuestros panes son mucho menos amasados que un pan industrial, por ejemplo, un pan industrial pasa, es harina con levadura, lo pones dentro una o dos horas, muy amasado y luego va directamente al horno. Entonces todo el gluten que lleva el trigo se desarrolla mucho, hay una reacción química y es porque el pan industrial cuando lo comemos media hora después lo sentimos mal, es que no se puede dirigir. Esto es diferente, amasamos poco el pan, luego dejamos la masa reposar tranquilo, fermentar, tomar su tiempo para desarrollar el sabor, el volumen y todo. Y luego este pan, esta masa es trabajada a mano, aquí todo es hecho a mano por el panadero, como podría ser en una panadería tradicional de toda la vida. Es biológica 100% con los ceños. ¿Qué es harina esto, no? Harina, harina hecha de una manera, es un molino en Francia, que da dos molinos en Francia, con una piedra antigua, trigos antiguos, todo esto lógico. Y es porque está en Vendée, es una región de Francia muy dinámica, cerca del mar, y de momento tenemos que trabajar con esta harina francesa, no es para comprar en Francia y hacer viajar la harina, es que trabajar de esta manera, igual en Francia solo quedan dos molinos que lo hacen así. Entonces, de momento, la harina que tenemos de aquí es la harina de Algaroba, que utilizamos en el pan de Algaroba, que es uno de los panes que vendemos el más de todo. Todos los panes están cocidos aquí, porque es muy importante la piedra y la uniformidad del calor, que está en el horno, para que el pan se desarrolla bien, igual todos y bien dorados. ¿Ese es del tiarete piso? Sí, sí, sí. Aquí se puede abrir también, es un horno rotativo. ¿Y por qué? Para la uniformidad de la cocción, de la cocción y es más rápido. Y por el vapor. Porque si se puede controlar el vapor. Se puede hacer por todo igual, ¿no? Sí, sí, está todo igual. Es súper importante, porque baja la temperatura súper rápido, porque si pones el pan cocido en un congelador, la humedad va a entrar en el crusto, se va a notar y la calidad no va a ser tan buena, vas a ver una película de blanca, de harina que funde y tal. Y con este proceso, que baja la temperatura súper rápido, el crusto del pan y tal queda impecable y solo tenéis que acabar la cocción en vuestro sitio. Y lo que hace que se echa un barco así, es porque cada capa te pasa a la sentencia. El crusto. No, 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 no. Porque a veces se nota hay frutos negros sino que el pan cocido tiene nada de nada. Sí, es que sí. Muy buena. Qué buena. Esto... Es que no es súper jato grande, pero... Y una vez frío, es gancho. Pero aquí también nos... Sí, entonces...